hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador bon aquí estamos en el tiangue de santa elena buenos días a todos los amigos gracias por suscribirse a su canal el salvador está bonita la novia tú y eso cuánto querés por esta blanca 5.50 y la otra otra 450 450 tan bonita y aquí nos acompaña don diego que tal diego cómo estamos qué dice don diego hay partido hoy vamos a jugar cómo se llama el equipo suyo remolino y unión como no hay que entrar dice escuela de fútbol remolino y unión es el número 28 todo el que hoy dios mira mucho ganado hoy me han ganado pequeños buenos buenos terneros ternera ya se siente el ambiente diferente qué dice ya mermó un poco la lluvia 7 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 8 para otro clima cambió ya la está buena el agua pero la hueva tanta agua uno ahí estuve viendo jugar a tu hijo ayer 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 jueves bueno bueno para mí chula el equipo que le metimos volviana 9 a 3 con 3 se van otra vez otra vez ahí está la luna ahí está la luna acá va porque no se cambia de lado no lo que pasa con el tiempo todavía de aquí se agarra mejores imágenes ya está la luna con los bronce pero este está bonito con los bronce Vean, hay un tito ahí, un parejo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.